Mi amor Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Y impréndame tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar Con esa forma de amar amarillo Esta entrega será diferente Ser el uno y el otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar y llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor Cariño Regálame tus besos de miel Empréndame tu aroma en la piel Y hazme que me sienta a soñar Con esta forma de amar amarillo Cariño Esta entrega será diferente Ser el uno y el otro por siempre No como esos que dan No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar y llorar A nosotros nos sobran motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor Con este choisísimo donde hay solo amor Cariño Preguntas por mí, que cómo me va, a ver cómo tomé tantas cosas que hablé, de la soledad, que si estoy bien o mal, que si puedo reír, o si puedo llorar. Preguntas por mí, por curiosidad, quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más, ya se me pasará, pero ya no lo sé, yo ya no siento más. Porque ya no estoy aquí, morí, morí el día en que te fuiste así, de mí no estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Y puro cristianza la chiquitita. Preguntas por mí, de casualidad, si sale a relucir una conversación como a otra normal. Preguntas por mí, de casualidad, si tenía la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar. Porque ya no estoy aquí, morí el día en que te fuiste así, de mí no estoy, camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazo sin sentir, soy el único muerto que puede caminar. Porque ya no estoy aquí, morí el día en que te fuiste así, de mí no estoy, solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión. No preguntes por mí, yo ya no estoy aquí. Yo nunca me imaginaba lo que es amar, y en las cosas del amor todo salía mal. Hasta el día en que tú llegaste, volvió a cambiar, mi mundo era diferente, amor, dicha y felicidad. Con tus ojos y hermosos labios, que iluminan todo mi sentir. Y tus manos que alimentan vida, con tu sonrisa todo mi vivir. Eres hermosa y perfecta, la mujer más bella de todo el planeta. Eres linda y tan sencilla, una maravilla como las estrellas. El gran lucero con quien quiero estar, para mí tú eres la mujer ideal. Y estar contigo, una vida por siempre. Y amarte hasta el final. Cristia Zalaz. Con tus ojos y hermosos labios, que iluminan todo mi sentir. Y tus manos que alimentan vida, con tu sonrisa todo mi vivir. Eres hermosa y perfecta, la mujer más bella de todo el planeta. Y eres linda y tan sencilla, una maravilla como las estrellas. El gran lucero con quien quiero estar, para mí tú eres la mujer ideal. Y estar contigo, una vida por siempre. Amarte hasta el final. Amarte hasta el final. Pocas amistades a la más sincera, la llevo en la lista. Pocos los amigos, los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron, ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren que no tenga y eso es pura envidia. No quieren lo que tenga y eso es pura envidia. Pero mi palabra vale más que todo, para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se cumpla, si se ocupa, a Lupe le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en un tío y no los ocupo ni pa' cargadas. Acuérdense que Kiko él brillaba al chavo y no tenía nada. Kiko él brillaba al chavo y no tenía nada. Ahora que se ofrecen, le diré una cosa a todos los ardidos. Que si en su momento me brindaron algo, estoy agradecido. Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito. No estoy presumiendo ni pamparro ni ando, ese no es mi estilo. No más les aclaro que no soy dejado, yo estoy en el tiro. Ese no es el punto, pero aprovechando y cantando les digo. Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cargadas. Acuérdense que Kiko él brillaba al chavo y no tenía nada. Kiko él brillaba al chavo y no tenía nada. Kiko él brillaba al chavo y no tenía nada. Kiko él brillaba al chavo y no tenía nada. Kiko él brillaba al chavo y no tenía nada. Disculpe usted, no quiero molestarlo. Es necesario decirle una palabra. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano. Igual que ya hace un año también lo hacía conmigo. Le voy a confesar del mundo más amable. Yo creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo. Y que esté fiel del cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata. Que la despierten con un beso en las mañanas. Que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca dude de su amor, no hay que esperarse. Ella es más fiel de lo que puede imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso mi amigo, eso la mata. Le voy a aconsejar. Del modo más amable, yo creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo. Y que se pierde el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata. Que la despierten con un beso en las mañanas. Que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Más nunca duden de su amor, no hay que esperarse. Ella es más fiel de lo que puede imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso mi amigo, eso la mata.